La rica se va a caer Y ahora yo ya no quiero nada contigo No me persigas que yo no te persigo Vive tu vida que yo vivo la mía No se te olvido que cuando te digas yo venía Ahora no vayas pidiendo perdón que se te fue el avión Tú jugaste con mi corazón y se te fue el avión Contigo no quiero una relación se te fue el avión Y por esa razón te hice esta canción Ahora no vayas pidiendo perdón que se te fue el avión Tú jugaste con mi corazón y se te fue el avión Contigo no quiero una relación se te fue el avión Y por esa razón te hice esta canción Tal parece que de tu mente borraste Todas las veces que me rechazaste En las malas nunca estuviste Y ahora en las buenas fue que apareciste Antes te costaba regalarme una sonrisa Hoy dices que la mujer de tu vida se llama Anarisa Yo te pregunto por qué me da tanta risa Estás buscando divisa o estás duchando una visa Ahora no vayas pidiendo perdón que se te fue el avión Tú jugaste con mi corazón y se te fue el avión Contigo no quiero una relación se te fue el avión Y por esa razón te hice esta canción Y si te va a dar entonces que te de Yo me voy para la calle Pa' qué Pa' virar la calle Repítelo otra vez Y si te va a dar entonces que te de Tú nunca me quisiste Lo tuyo es si te de Cuando ti tiene Entonces ti vale Por eso conmigo papi Se te acabaron los carnavales Y si te va a dar entonces que te de Yo me voy para la calle Pa' virar la calle Caminame otra vez Y si te va a dar entonces que te de Tú nunca me quisiste Lo tuyo es si te de Ahora no vayas pidiendo perdón que se te fue el avión Tú jugaste con mi corazón y se te fue el avión Contigo no quiero una relación Se te fue el avión Se te fue el avión Y por esa razón te hice esta canción Marvin, Freddy, Lee, Fan, DJ Uni, Célula Music, Larisa Bacallao Oh, 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 oh Se te fue el avión, se te fue, se te fue, se te fue.